Nos vamos hasta allí, hasta el Parlamento Nacional, allí está Roberto Riolfo. Roberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches compañeros, intensa actividad aquí en el Parlamento Nacional durante toda esta tarde, pero lo que tenemos para decir más inmediato, lo más urgente que sucedió de último minuto, es la renuncia del senador Gustavo Penaez al Partido Nacional, no solamente renunció, también renunció a la Convención Nacional, Convención Departamental y también a la Comisión de Asuntos Internacionales. No renunció a la banca, eso sigue estando allí arriba de la mesa. Lo hizo en este caso, pudimos hablar con algunas fuentes, porque su situación, esta situación que se generó de levantar los fueros, de lo que dijo ayer el presidente del honorable directorio, Pablo Iturralde, generó mucha rispidez dentro del propio Partido Nacional. Esta fuerza reunió ayer su bancada aquí en el Parlamento a tal punto, nos dijeron las fuentes de que fueron, bueno, gritos muy salidos de tono, hubo que cerrar las puertas que dan hacia los pasillos del Palacio Legislativo, realmente, y no llegó a más por muy poco. Todo esto generó entonces que finalmente el senador Penaez diera un paso al costado en su vínculo con el Partido Nacional y con las convenciones diferentes que nombré, pero nada más que por el momento, hasta que este tema se trata, hasta que la justicia avance, y por supuesto entonces la banca la mantiene, lo que les decía al comienzo. Esta tarde entonces, a las 15 horas, se reunió la Comisión de Constitución y Legislación de aquí del Senado, que preside Adrián Peña del Partido Colorado. Son nueve de los integrantes. Recordemos que a través de la Suprema Corte de Justicia se hizo llegar un pedido de desafuero. Entró aquí al Parlamento Nacional, lo recibió por supuesto la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Sergimón, tuvo este pedido bajo llave, en un cofre que tiene en su despacho, y luego imprimió nueve copias para cada uno de los integrantes de esta comisión que lo pudieran estudiar antes de la reunión de esta tarde. Finalmente, esta comisión decidió elevar al Pleno, que se reúne mañana, justamente eso de aconsejar que se tome por el camino de los desafueros, porque hay entonces, hay varias pruebas de que lo que ha sucedido es complejo y amerita que la justicia investigue y amerita entonces para eso que se levanten los fueros del Senador Penáez. Vamos a escuchar lo que nos decía el Presidente de esta comisión hace momentos nomás, Adrián Peña. Es una comisión absolutamente normal como el resto. Recibimos de manos de la Vicepresidenta el informe, que llega de Fiscalía con el pedido. Votamos un cuarto intermedio de 45 minutos, que nos permitió la lectura a cada uno de los nueve integrantes de la comisión. Y luego, en un breve lapso, nos pusimos de acuerdo en una declaración, que es la que estamos elevando al cuerpo para que la vote mañana. Allí, lo que se dice básicamente es que hay lugar a la formación de causa, que es lo que establece el 114 de la Constitución para este caso. Y bueno, mañana la Senadora Ciaín nos pidió representar la posición del Partido Nacional y va a hacer el informe de esta resolución y el Senador Maía por el Frente Amplio. Y allí tendrá cada Senador, es una sesión común, tendrá los 20 minutos correspondientes para participar aquel que lo desee. No tiene ninguna excepcionalidad, digamos, como tampoco tuvo la sesión de hoy, que no tuvo ninguna reserva ni ninguna parte secreta, digamos. Fue una sesión ordinaria y va a estar disponible de versión taquigráfica como es habitual. Bueno, lo decía ya Peña también, entonces no fue secreta mañana tampoco, es una sesión totalmente abierta, sesión ordinaria o normal, común y corriente. Y entre los temas del día de mañana que ya estaba previsto, se incluye entonces el tema PNADES, que eso supone que también tendrá, aparte de los 20 minutos de cada uno que puedan hablar, tanto a Ciaín como José Carlos Maía como miembros informantes, también el resto va a poder tener 20 minutos para hablar, para hacer sus ponencias. Se espera, bueno, no se sabe qué tiempo, pero bueno, son temas muy reservados y cuanto antes entonces se expida el Parlamento, la justicia antes podrá seguir avanzando en el tema. Hubo otras comisiones aquí en esta tarde, les decía al comienzo, una tarde intensa aquí en el Parlamento Nacional. También se reunió la Comisión de Ambiente y la Comisión de Vivienda. Con respecto a la Comisión de Ambiente, bueno, el propio senador Peña también dialogó con la prensa a propósito de, bueno, en realidad, todas aquellas actividades comerciales, ya sea agroindustriales o industriales, pero que, bueno, que puedan perjudicar con su actividad al medio ambiente, pueden ser sancionadas a nivel de persona jurídica o también a nivel personal. Las personas que se conozcan, productores o industriales, antes, para ser breve, digamos, lo que uno podía arreglar con una chequera, ahora algunos de esas situaciones, si es muy compleja, el daño es muy evidente y la falta es muy grave, puede ser pagado con cárcel, con prisión. Así eso nos dijo el propio Adrián Peña, lo vamos a estar armando esto para todo lo que fue esta comisión para las próximas ediciones de BTV Noticias. Pero bueno, en realidad ya se creó entonces este proyecto, ya no es más proyecto de ley, ya se votó, se votó en la comisión, perdón, va a pasar al pleno para que después se consagre como proyecto de ley. Fue votado por todos los que estaban allí en sala, pero el detalle, nos decía Peña, que lo raro es que se retiraron algunos legisladores del Partido Nacional y también de Cabildo Abierto. Nos decía Peña que, según lo que ellos concluyen, muchos de ellos tenían algún vínculo con estas actividades o agroindustriales o industriales y por eso prefirieron retirarse de sala ante el asombro del resto de los parlamentarios. Otra de las comisiones que estuvo aquí reunida fue la comisión de vivienda. El senador Sabini convocó al ministro, me refiero a Raúl Lozano, el flamante ministro de vivienda, para ver qué pasaba con las adjudicaciones directas que había hecho la anterior, su antecesora, Irene Moreira. En realidad se hablaba de cinco en un principio, luego cuando se supo de esta convocatoria que al Parlamento ya trascendió, el Raúl Lozano mismo lo había dicho, y ya había trascendido que eran 14 las adjudicaciones directas. Algunas de ellas ya están las personas ocupando las viviendas, esas no van a ser desalojadas. Hay otras dos que no se sabe y hay otras nueve que en realidad, bueno, eso probablemente quede sin efecto. ¿Qué dice el Frente Amplio? Porque también tuvimos la nota con la oposición, con el convocante, con Sabini. El Frente Amplio maneja 47 ocupaciones más de viviendas. Con la reglamentación que existía con la anterior, con la que se vino manejando, con el real, lo que existía antes como manejo del Ministerio de Vivienda para poder adjudicar viviendas, con eso en otros gobiernos se adjudicó viviendas a personas en estado de vulnerabilidad social, en estado de violencia de género, o unas casas que podían tener, bueno, personas que hayan perdido sus casas en algún incendio, o en cualquier otro hecho bastante así límite. En este caso fueron viviendas que se adjudicaron a través del correo electrónico directo de la Ministra. No significan que sean personas de cabildo abierto ni de su entorno, pero sí adjudicaciones directas. El Frente Amplio tiene, ya les decía, 47 más. No revelaron las fuentes de dónde sacaron esa información, pero esto puede ahora, lo va a tratar entonces el plenario del Frente Amplio, a ver qué hacen con esta información. Según nos dijeron, es muy fidedigna y puede desembocar incluso en un, bueno, o en temas de llevar este caso a la justicia, a la anterior Ministra, o puede ser un llamado a sala, interpelación al actual Ministro Raúl Lozano. Como verán, intensa la actividad aquí en el Parlamento Nacional. Vamos a tener más novedades en las ediciones siguientes porque vamos a procesar todo este material que se generó aquí en el Parlamento Nacional. Adelante ustedes allí en Estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!